¡Suscríbete! El canguro dice que él es el mejor Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Con el tiempo Lili y Tato muy amigos se hicieron Y contentos bailando los dos siguieron Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y brinca, y brinca La osita Se agacha, se agacha La osita Y brinca, y brinca La osita Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Se menea por aquí, se menea por allá La mano en la cintura y comienza a bailar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y lo mueve, y lo mueve, la osita bailarina Y lo baila, y lo baila, y lo mueve sin parar Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Y brinca, y brinca, la osita Se agacha, se agacha, la osita Mi amigo es un delfín, de húmeda nariz Difícil de abrazar